No sé cuál es que acabo también, Sí, pero más o menos por estos pechos porque no sé si es que yo me he visto en Lima, cuando vienen me llaman y nos encontramos en el canto de Iván Polo Libre y la casa donde él está también está aquí. ¿De aquí para San Martín? ¿Cómo es? ¿De aquí? Todo esto también, ¿no? Pero eso ya tiene, ahora sí, eso sí tiene pinta de camino Inca, no de muro de delimitación. No, no, porque yo creo que por acá veíamos la base. No, por acá, por acá, por acá, yo me acordé, por acá. No, pero en el otro pasaban los carros por el costado, ¿no es cierto? Claro, pero no hay subida. Martín, vea Martín, lo que pasa es que no me perdonan un besito, por lo que voy a hacer. Perdón, vamos.